Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México, como es costumbre aquí te traemos una nueva noticia, no olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Ayer el equipo azul se llevó la tan preciada videollamada, uno de los premios más codiciados por los atletas del Hexatlón, ya que a través de ella pueden ver y conversar con sus seres queridos. Ante este resultado, el equipo rojo tuvo que perderse de este beneficio, algo que pesó mucho a Natalie. Quien desconsolada rompió en llanto ante no poder ver a su familia ni hablar con ella. Mientras el equipo azul celebraba la videollamada, los rojos reflexionaron y pidieron a Dios que cuidaran mucho de sus seres amados. Sin embargo, para Natalie fue una situación por demás complicada, algo que no pudo ocultar, rompiendo en llanto. Lleva tiempo que no ve a Ámbar. Lleva tres, tres, que perdemos. Me preocupa saber cómo está, quiero ver su carita, quiero saber cómo está. Ante esto, Sudikei dijo que una derrota siempre los hace más fuertes, por lo que invitó a sus compañeros a seguir adelante y motivados. Por su parte, conquistadores no repararon en celebraciones por haber obtenido dicho beneficio. Tal fue la emoción que Coquenoso contuvo en gritar, ¡Ay te voy mamita! Mientras que el resto de sus compañeros no pudo ocultar su entusiasmo y felicidad por el logro conseguido. Además, para mostrar lo contentos que estaban, bailaron y cantaron. Saltaron de gusto y cada uno de los atletas azules del Hexatlón mostraron enormes sonrisas que daban cuenta de lo felices que estaban. Los rojos, por otro lado, solo se limitaron a rezar a Dios por sus familias y amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!